Fedenari Pro Arroz tiene la satisfacción de otorgarle el premio a Pepe por la larga trayectoria como productor arrocero y dirigente del sector. Cuando en pocos días se pongan en funcionamiento las sembradoras, Pepe estará cumpliendo 50 años en forma ininterrumpida plantando arroz. Heredó su vocación de su padre Adolfo, quien comenzó a plantar en 1955 en el establecimiento familiar La Granja, en Estación La Querencia, al norte del departamento Concordia. Debido a la muerte de su padre, Pepe se hizo cargo muy joven de la explotación familiar, junto a su hermano Tomás, que lo acompaña hasta hoy en la gestión de producción y administración. En 1973 planta su primera arrocera de 70 hectáreas de la variedad Blubel, gracias a la generosidad de sus colegas que le prestan prácticamente todo para empezar a ser productor arrocero. Su personalidad innovadora en busca de mejoras continuas lo lleva a encarar la producción de arroz orgánico en el norte de Entre Ríos en el año 2009, con la construcción de la represa grande de la estancia San Pedro y la incorporación de suelos vírgenes a la explotación arrocera. Este sistema lo extendió a la urbana en 2013 y a campo afuera y tuna en el sur de Corrientes en el año 2014. En la actualidad Pepe es uno de los dos o tres productores de orgánico más grande que tiene el país plantando 900 hectáreas en certificación orgánica. Es un honor para mí estar entregando junto con las demás integrantes del sector arrocero este reconocimiento a una familia histórica arrocera de la provincia, como familia también arrocera. Es un honor y un privilegio estar formando parte de este acto. Y algunas cuestiones que escuchaba en la charla y que no quería dejar pasar la importancia de acortar la brecha tecnológica y en nuestra participación como provincia en el PROROS asumiendo también el guante y el compromiso y destinar los fondos que tiene el PROROS a la provincia a diseñar un programa que vaya en acortar esa brecha del conocimiento entre los productores de punta y aquellos que están un poco más atrasados. Y en el compromiso diario que tenemos con cada uno de los colegas que formamos parte del PROROS, en seguir gestionando las cosas que son necesarias para que los productores tengan la seguridad y la previsibilidad a la hora de la próxima campaña y de los problemas desde los estratégicos hasta los urgentes que nos afrontan como funcionarios públicos y como familia de productores en esta hermosa cadena que es la cadena arrocera. No tengo más nada para agregar de todo lo que dijiste. Así que... Me cuesta hablar, a él le hubiese encantado estar acá pero no pudo, así que... Gracias por lo que pongo y fredenar. Y gracias a todos. Gracias.